Subamos al cielo, veamos nuestro sistema solar Mercurio, Venus, Guerra y Marte, Júpiter, Saturno, Gigantes Urano, Neptuno, bien redondos, todos juntos, ocho planetas Pequeño Mercurio, tan brillante Venus, verde azul la Tierra, rojo y seco Marte Mercurio, Venus, Guerra y Marte, Júpiter, Saturno, Gigantes Urano, Neptuno, bien redondos, todos juntos, ocho planetas Super, super, duper, Júpiter, soy grande Ula, ula, lindo Saturno, lleno de gases Urano, lejos del Sol, Neptuno ¡Qué lejos! Mercurio, Venus, Guerra y Marte, Júpiter, Saturno ¡Qué grandes! Urano, Neptuno, bien redondos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho planetas